... Hoy visitamos Isla Mágica, un parque temático urbano situado en la ciudad de Sevilla. Desde su apertura tras la Expo del 92, son millones de personas las que ya han disfrutado de sus espectáculos, gastronomía y atracciones. Hola, ¿cómo ha ido la caída libre? ¿Ha ido bien? Me agarraban a la paria. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la cámara! 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 ¡Suscríbete! 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 que es que un hombre gigante se haya atrevido a seguirnos hasta este lugar. Porque mi alma es el atento. ¡Yo me he inspirado! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡No dejaré que le hagáis daño a mi amada Tartulia! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vosotros tendréis un dios que yo tengo a toda la naturaleza de mi parte! ¡Vos Gracias. Gracias.